Luis Vargas Luis Vargas Salí de mi pueblo, salí de mi pueblo, muy desbaratado, salí de mi pueblo, muy desbaratado Cuando regresé, ya había progresado, cuando regresé, ya había progresado Y llegué a la playa, a tomar una fiesta, y llegué a la playa, a tomar una fiesta Cuando terminé, fue la gran sorpresa, cuando terminé, fue la gran sorpresa Alguien no se sentía bien, por el éxito alcanzado en mi vida Y trató de empañar mi nombre de un golpe, porque la envidia no mata pero mortifica Que con mi conjunto, que con mi conjunto y con mi familia Que con mi conjunto y con mi familia Me llevaron preso, a la policía Me llevaron preso, a la policía Y mi pobre madre, llorando decía Y mi pobre madre, llorando decía Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Que ese lo parí yo, decía mi mamá Y doy la vida por él En ese momento creí que el mundo se iba a derrumbar encima de mí Me sentía atrapado Hice jurar a dos amigos, por mis hijos Luisito y Loli Bobore y Rodi Me juraron que lo cuidaría Gracias a Dios no pasó nada Porque fue una falsa alarma Dos años más tarde cuando regresé Por petición del pueblo Y ese apoyo fue masivo Gracias Montecristo A Juan de la Cruz A Juan de la Cruz Caramba Juan de la Cruz Y a Ramón Emilio A Juan de la Cruz Y a Ramón Emilio Solo le decía Cuídeme a mi hijo Solo le decía Cuídeme a mi hijo Después de durar un tiempo sin ir Después de durar un tiempo sin ir Una caravana me fue a recibir 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 Lo que en la vida hay que pasar por querer alcanzar el hecho Pero le doy gracias a Dios y a mi madre por haberme dado la vida Y a ese pueblo de Montecristi que esperó por mi Y que siempre creyó en mi palabra Y hoy pidieron que regresara Y esto fue lo que pasó Lo que me está pasando en este momento No es No es nada Lo que yo he sufrido Yo he sufrido en carne propia lo que a mi me hicieron aquí Que ustedes no tienen la culpa de lo que me pasaron Porque yo quiero a este pueblo Y aquí me hicieron gente Y quisieron Embañar este nombre, esta imagen Que me ha costado tanto trabajo Yo no tengo palabras para terminar Para terminar con lo que estoy sintiendo en este momento Ustedes me han demostrado Desde el comienzo de mi carrera Que me quieren Y la gente que me quiere de corazón está aquí Los que no me quieren de corazón están aquí Volvió a las barras A dar pela Adiós Me costará hacerme respetar Pesadilla, papá En el mundo lo más lindo que me pone a suceder En el mundo lo más lindo que me pone a suceder En haber nacido un macho pa' gozar buena mujer En haber nacido un macho pa' gozar buena mujer Grítas sea mi mamma Mira Pues lo amo Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por él me parió macho Que Dios bendiga a mi mamá, por él me parió Que bendita sea mi mamá 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 Pueblo chiquito, infierno grande Que me critiquen porque es borracho, no importa Pesadilla papá Mambo que pesa Ay, Luis Pejada Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Miriam Miriam Dice Willy que él es un macho Que tú sabes, sí Bueno El gigante esperito se ve Millón y Marte Dos machotes Música Robinson Leibar Coge más, boy Música Música Que lindas se ven las rosas como en tener en un verger Que lindas se ven las rosas como en tener en un verger Pero no somos hermosas que el beso de una mujer Pero no somos hermosas que el beso de una mujer Música Yo no soy machista Yo lo que soy es un macho Música Mira Héctor Acosta El Dorito Todo eso, mama Música Por fiel, bebé Música Música Un pueblo pequeñito De suelo fronterizo Entre canales, matorales, gente de voluntad Allí nace un muñito Humilde y pobrecito Pero bien destinado solo para triunfar Huesito es de su infancia Y de adulto mucho más Cariño, amor y fama Siempre le han de sobrar A pesar de las cosas Que Dios me pueda dar Solo quiero la vida Solo quiero la vida Y mis viejos cuidar Y es tan baby es mí Y ese niño soy yo Y es tan baby es mí Y ese niño soy yo Y es tan baby es mí Y ese niño soy yo Música Oye ¿Quién tiene más, bueno, muchachito? Es un pesadillo, mamá Música Un pueblo pequeñito De suelo fronterizo Entre canales, matorales, gente de voluntad Allí nace un muñito Humilde y pobrecito Pero bien destinado solo para triunfar Huesito es de su infancia Y de adulto mucho más Cariño, amor y fama Siempre le han de sobrar A pesar de las cosas Que Dios me pueda dar Solo quiero la vida Y mis viejos cuidar Y es tan baby es mí Y ese niño soy yo Y es tan baby es mí Y ese niño soy yo Música Oye 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 Baby, it's me Y sigo siendo yo Preparados, Luis Vargas, anuncios y vuelo de número 11 El destino al mundo entero ¿Alguien llegó? El enemigo de la muerte Luis Vargas Tus padres no me quisieron Porque soy hombre del pueblo Tus padres no me quisieron Porque soy hombre del pueblo Por ser humilde y feo Y para colmo bachatero Por ser humilde y feo Y para colmo bachatero Mi trabajo es bien humilde Cantó el pueblo con amor Mi trabajo es bien humilde Cantó el pueblo con amor Tus padres no me quisieron Y mira que pegado estoy Tus padres no me quisieron Y mira que pegado estoy Y ahora ando montado Con cuarto y perfumado Y ahora ando montado Hace todo mi bachata Por ser humilde y feo Y ahora ando montado Bachatero y qué? 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 Luis Vargas Callando Boca Díselo rapero Que me calles No, 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 déjame decirle Antes no te quería Pobre bachatero Ahora tu sudor lo tengas con dinero Hay tu premio Llegó primero No quiere copia Sigue tu bachata Callando Boca Luis Vargas y B&B Ah Porque ahora ¿Cogió de qué? Letta Merce Qué pena me da muchacha De tus pares vanidosos Qué pena me da muchacha De tus pares vanidosos No me quisieron a mí Y te entregaron a otro No me quisieron a mí Y te entregaron a otro Al tipo que te entregaron Te pego cuatro muchachos Al tipo que te entregaron Te pego cuatro muchachos Y él no lo mantiene Porque no consigue el cuarto Y él no lo mantiene Porque no consigue el cuarto Y ahora ando montado Al tipo de chancha Con cuarto y perfumado Al tipo de chancha Y ahora ando montado Al tipo de chancha Con cuarto y perfumado Al tipo de chancha Con cuarto y perfumado Y ahora ando montado Al tipo de chancha Bachatero y qué? Sí sí 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 Bachatero y qué? Y ahora demos una repasadita a aquellos que han puesto nuestra bachata en alto Dice así Víctor Víctor, canta bachata Doña Silvestre, canta bachata Juan Luis Jiménez, canta bachata Álex Bueno, canta bachata El Torito, canta bachata Antony Ríos, canta bachata De Olio, canta bachata Fernandito, canta bachata Juan Luis Guerra, canta bachata Sergio Vargas, canta bachata Bachaterque, bachaterque Bachaterque, bachaterque Bachaterque, bachaterque Bachaterque, bachaterque Y que Bachatero pero con clases Eso soy yo Créjate Ábrate cielo Señor Miguel Ángel De Langumás Eso es Carne de mes Viste Acarajo mira Ahí está tocando Lui Bagay Segurito que tiene que estar La mujecita A mi hora voy yo para allá A bailar cepillado Con el Slay de Mambo El único y verdadero Luis Bagay Pon su al asociate Capitán, capitán, capitán Sargento Cerverio Prepárense Que va a poder patrullar Ahí no se mueva nadie Que llegó la guardia Ay no se mueva nadie Que llegó la guardia Dice aquí hay un haitiano Que saque el documento Eso fue lo primero Que le dijo el sargento Eso fue lo primero Que le dijo el sargento Era en una fiesta Que tocaba yo Era en una fiesta Que tocaba yo Que a un haitianito Se le ocurrió Que a un haitianito Ahí se le ocurrió Que le dijo el sargento De forma burlona Y amenazó el teniente De forma burlona Vamos a ver que dijo el moreno Habla negrito Ojo Se cuento lo Tu más presa también Porque tú eres pliega ¿Qué es lo que tú estás hablando Negrito ahí? Se suma presa también Porque tú quieres que los haitianes Den documento Por tu estás pliega A chocarlo Cállese la boca Teniente parte estrella Arréstelo No teniéndome Deja uno gozar la vida Teniente por favor Siguió la patrulla Registrando gente Siguió la patrulla Registrando gente Y aquel haitianito Seguía de indecente Y aquel haitianito Seguía de indecente Volvió a interrumpir Dos veces seguidas Volvió a interrumpir Dos veces seguidas Cuando una mujer gritó Ay Dios mío repite Tan bueno que te atieras Porque tú no quisiste bailar Con esa hombre que te dejala bailar Atleto que tú eres blanca Y hoy ahora Hoy ahora rubia Bonita Mira negrito Te dije que te callara ¿Oíste? Tienes presión Mira di perejil ahora Perejil Anda teniendo No me hagas caso Que yo te atleti Con la se me equivoqué Hacía un silencio Allí muy espeso Hacía un silencio Allí muy espeso Porque la patrulla Aguantaba eso Y aquel haitianito Que allí se encontraba Él lo respetaba Y ahora viene La guerra del mambo Porque hay gente que dicen Que tienen mambo Y entonces esto ¿Qué? Eso lo dejamos A unción del pueblo Señores tengo un amigo Que se está volviendo loco Señores tengo un amigo Que se está volviendo loco Porque él se quiere comprar De todo lo que yo compro Porque él se quiere comprar De todo lo que yo compro Ese amigo que yo digo Era un pobre campesino Ese amigo que yo digo Era un pobre campesino Yo lo enseñé a trabajar Y ahora es mi enemigo Yo lo enseñé a trabajar Y ahora es mi enemigo El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso ¿Saben lo que me dijo? Que yo era un infeliz Y yo dejando Tú me conoces pajarito Dice que es el mejor Se pasa la vida hablando Dice que es el mejor Se pasa la vida hablando Pero de lo que yo hago Él siempre vive copiando Pero de lo que yo hago Él siempre vive copiando El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso Esto si es mambo fino Muchacho inventa algo raro Que todo lo tuyo Se parece a lo anterior Y déjate estar acechándome hombre Si quieren copiar Copien Pero copien bien Y yo le digo a la gente No se preocupen por eso Y yo le digo a la gente No se preocupen por eso Porque me comí la masa Y a él le dejé los huesos Porque me comí la masa Y a él le dejé los huesos El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso Cacique riquillo, por largo que tenga el pico a los ojos no me llega Tú me conoces Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo No quiere darle el saludo porque él se cree que es muy bueno No quiere darle el saludo porque él se cree que es muy bueno El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso, el envidioso, el envidioso El envidioso, le llaman el envidioso Luis pero ya tenés de hombre ya No, 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 quítate ahí, quítate ahí, no te metas Esto es entre él y yo Porque esto se lo busco él Pa' que aprenda a respetarme Que coge esta pela ahora Pa' que vea lo que es mambo Todos más mal agradecidos Aunque no te deba nada Coge ahí Zapatero Zapatero ¿Qué te pasa? Me clavaste el zapato que te traje ayer No, pero ya que tú estás aquí déjame clavártelo mami Ay, sí, clávamelo Soy yo, mambo El becerro En una fiesta, mujeres, todo puede suceder En una fiesta, mujeres, todo puede suceder Seguido llámeme a mí Se lo voy a resolver Seguido llámeme a mí Se lo voy a resolver Si usted metía en bailar Se le des clava el zapato Se le des clava el zapato Seguido llámeme a mí Que yo se lo clavo Seguido llámeme a mí Que yo se lo clavo 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 Con tacholeta Y hasta con clavos de pared Pa' que sienta Si usted metía en bailar Se le despega la suela Si usted metía en bailar Se le despega la suela Seguido llámeme a mí Que yo se lo pego Se lo pego Yo se lo pego Yo se lo pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego La suela yo se la pego En un cemento especial Para que lo gocen la gente de Sánchez y la terrena Si se le sale el zapato por estar bailando juntos Seguido llámeme a mi, que yo se lo ajusto A ella le encanta que se lo pongan el zapato Rosalón, nena, allá en Venezuela Ahí Víctor Cava, allá en Liguel, y el rey no se queda Volviendo a Cerro Andando yo por el campo descubrí una maravilla Andando yo por el campo descubrí una maravilla Un hombre comiendo mango, chupándole la semilla Un hombre comiendo mango, chupándole la semilla Y chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Y que buenas son Todas las semillas Pero que sabrosas son Todas las semillas Y sigo Que nadie me pone la mano Las mejores frutas son Naranja, melón y piña Las mejores frutas son Naranja, melón y piña Pero a mí me gusta el mango Pa' chuparle la semilla Pero a mí me gusta el mango Pa' chuparle la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Y que buenas son Todas las semillas Pero que gusticos tienen Todas las semillas ¡Ay! Gilberto dice Que le gustan los hermanos Y un chocolón también Allá en Nueva York Y ojalá me envenene una semilla Cuando voy donde mi novia Que siempre me brinda piña Cuando voy donde mi novia Que siempre me brinda piña Y yo le digo Dame mango Pa' chuparle la semilla Yo le digo Dame mango Pa' chuparle la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla ¡Ay! Y que buenas son Todas las semillas ¡Ay! Que gusticos tienen Todas las semillas Y sigo Como el becerro Que no se despega, compadre Para que lo gocen Joaquín Allá en Nueva York Y papa En el haya ¡Ay! ¡Ay, Mariquín! ¡Venga, de Noso! ¡Qué síndico! ¡Ay, Mariquín! 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 Dile a Jimena que lo suelte ahora 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 Dile a Jimena... 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 ¡Ey! ¡Dime, compa! ¡Dime, compa! Damas y caballeros, en los próximos minutos estaremos aterrizando. ¿Sabes que se van las indicaciones de no fumar? ¿Quieres dar su mesita y poner el ritmo? ¿Está haciendo su puesta básica? ¡Nui! ¿Qué pasó? ¿New York y Beautiful? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no me hable jeringosa, que este es mi país, mano! ¡Este es mi país! ¡Santo Domingo! Yo empecé cuando pequeño La guitarra me gustaba Yo empecé cuando pequeño La guitarra me gustaba Nunca pensé que por ella Nunca pensé que por ella Algún día yo viajara Así pasaron los años Paso a paso fui subiendo Mi música fue gustando Mi música fue gustando Llegándole al mundo entero Aquí va a empezar la historia De lo que quiero cantarle No sabía que Nueva York No sabía que Nueva York Era una cosa tan grande Nueva York 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 Y aquí sale mucha gente Queriendo vivir mejor Y cuando llegan allá, y cuando llegan allá Saben lo que es Nueva York Ahí existe la riqueza, la pobreza existe más Todo el mundo quiere irse, todo el mundo quiere irse Buscando comodidad Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York, Nueva York Nueva York, Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York es la universidad del mundo Pero no caiga en Roque Zayda Que ahí se duro mi hermano Muchos salen desde aquí a buscar su mejoría Muchos salen desde aquí a buscar su mejoría Y cuando vienen a ver, y cuando vienen a ver Le rezan los nueve días El que quiera que se vayan, que de aquí yo no me voy El que quiera que se vayan, que de aquí yo no me voy Porque mi lindo país, porque mi santo domingo No lo doy por Nueva York 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 ¿Cuántas cosas grandes tiene Nueva York? Los Twins Avenida que sube mi baja Robert, San Nicolás Cualquiera se vuelve loco Cuantas sirenas, cuantas cosas raras Dios mío, lo invito a venir a mi país Allá está un capitán rockero Luis, que tú me le quieres ir al gato Comerme ese animal que quiero, mami Es que aquí no quitan gallo, eh Luis Vargas, otra vez Y otra vez Y si me sigue atacando, otra vez Esto va dedicado para Felipe y Luis Tejada En Jánico Y para Chepa también El gato de la vecina, dicen que sabe cazar El gato de la vecina, dicen que sabe cazar Y yo soy que me chotiera, por comerme ese animal Y yo soy que me chotiera, por comerme ese animal Anoche le caí atrás, y se vio un tremendo oscuro Anoche le caí atrás, y se vio un tremendo oscuro Pero no es fácil agarrar, un gato piento a lo oscuro Pero no es fácil agarrar, un gato piento a lo oscuro Lucina, présteme el gato Lucina, présteme el gato Lucina, présteme el gato Para yo gozar un rato Lucina, présteme el gato Lucina, présteme el gato Lucina, présteme el gato Para divertirme un rato Luis Vargas, otra vez, y otra vez Y si mejoro mucho, otra vez Subimos por la escalera y llegamos al barcón Subimos por la escalera y llegamos al barcón Y cuando le agarre el rabo me dio tremendo era un yodo Y cuando le agarre el rabo me dio tremendo era un yodo Vecina presteme el gato, vecina presteme el gato Vecina presteme el gato, para yo gozar un gato Vecina presteme el gato, vecina presteme el gato Vecina presteme el gato, para libertar un rato Flores, salúdame el patico Harley Que bolseador José Pingua y Pipilo van para la fiesta A gozar El suave no se queda Gózalo Mariquín Allá en Arenoso Saturnino García Recuerda te manda tu hijo Dale Ahora viene lindo Yeti Atacar Aunque brinque salte y corra Yo lo tengo que agarrar Aunque brinque salte y corra Yo lo tengo que agarrar Yo tengo que darme el gusto De comerme ese animal Yo tengo que darme el gusto De comerme ese animal Miscina préstame el gato Para yo gozar un rato Miscina préstame el gato Para libertarle un rato Música Música Te lo dije Que conmigo no se juegue muchacho Música Lo traigo lleno y bien frío Preparado pa' quien quiera Lo traigo lleno y bien frío Preparado pa' quien quiera Soy suave y le doy gusto Y se lo dejo en candela Soy suave y le doy gusto Y se lo dejo en candela Quiere que le de 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 Ay mamá Soy yo Y ahora no es con agua no Es con candela papá Yo soy el papi del barrio Me llaman por donde quiera Yo soy el papi del barrio Me llaman por donde quiera Porque le lleno el envase Y se lo dejo en candela Porque le lleno el envase Y se lo dejo en candela Quiere que le de 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 Ay mamá Oye Emiliano Bonilla Allá en Honduras Eso va dedicado Para ti Ahí está sonando La única guitarra Que tiene Dinero Dinero Querido Vargas Prepárate Que voy pa' Nueva York Y Orlando Juan Patricio y Percio Lugo Prepárense Esto es candela No se olviden del cepillo Que yo no tengo problema No se olviden del cepillo Que yo no tengo problema Si lo quieren se lo doy Y se lo dejo en candela Si lo quieren se lo doy Y se lo dejo en candela Quiere que le de 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 Ese animal Miguelito Prepara la china Chico Hile Me vipiame Me vipiame mami Si Oye Tú no me haces roncha aunque me pique Yo soy el jefe supremo muchacho Gózalo aquí Y papa Bájame Yo conocí una mujer que le llama Angelena Yo conocí una mujer que le llama Angelena Ella me pidió un favor Venga a su casa afuera Ella me pidió un favor Venga a su casa afuera Pero como no soy malo Seguidó en la comprocir Pero como no soy malo Seguidó en la comprocir Me pidió que mami fuera Seguidó mami fui Me pidió que mami fuera Y seguidó mami fui con ella Y yo mami fui con ella Y yo mami fui con ella Dime qué día ya Yo conocí una mujer, yo conocí una mujer que la llamó María Me pidió que ni se fuera, seguido le dije sí Me pidió que ni se fuera, seguido le dije sí Y después que estaba allá, seguido le dije sí Y después que estaba allá, seguido le dije sí Y yo le hice y fui con ella Y por ahí mismo me fui hasta por ahí Y a boca El fuerte soy yo Él ya te va allá, cantito Ay, nena, mibito, que me fuera, ma' volverle Ay, nena, mibito, que me fuera, ma' volverle Ay, si hay mujeres, comparte Ay, nena, mibito, que me fuera, ma' volverle Es un pueblo muy bonito y que hay muchas mujeres Es un pueblo muy bonito y que hay muchas mujeres Y después que te voy allá, tú vas a decir así Y después que te voy allá, tú vas a decir así Es que yo amo a ese pueblo, compadre Me recuerda a la Copa de Oro Año 1900, 88, 89, 99 Datos, disco, que meānila, meānila TadOLEY, CENTRA Uh, uh, uh Uh, 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 uh La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie Ahora que me diga un hombre si es verdad o es mentira Que cuando uno sale ya siempre estan llamando a uno por el celular Papi donde tu estas O si no le dicen a que hora tu vienes a cenar Dice Ana López Dios me libre de semejante buscada Pobre Dani La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa no la quiero yo ni pa' que me lave un pie La mujer celosa siempre anda buscando cabello rubio en el vehículo Pero si no le chequea la rodilla a los homens cuando llegue A esto le dicen el interboro Eso me dijo Marquito El cuchillo del bajo Leónel Durán Dile a Jhonny Marte que estamos arriba ¡Ajua! ¡Ajuevo! Luis Vargas Callando boca Yo vivo solito como un pichoncito Yo vivo solito como un pichoncito No le doy queje a nadie como mi compadrito No le doy queje a nadie como mi compadrito Si salió por una fiesta Regresé esa noche Si salió por una fiesta Regresé esa noche Porque a su mujer no le saqué el cloche Otra noche señores Salí por ahí Le dije a mi compadre Que si podía salir Contestó su mujer ¿Pero tú estás loco? 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 Y eso mismo le está pasando a Roberto con Paula Esa mujer no quiere soltar ese hombre Pegajosa Como un hombre divertido, uno tiene su hobby Como un hombre divertido, uno tiene su hobby Y la casería es mi debilidad Invite a mi compadre que fuéramos a casar Y le dijo a su mujer que el suelito no iba Porque el rifle de él no puede disparar Que si no anda con ella, ya no lo puede usar Y sigue repitiendo ¿Usted cree que es así? Atrévete ahí, atrévete Atrévete Venga cuídanos muchachos Pa' eso sí está bueno sin verlo Pa' que haga su coro Pa' que haga su coro Pa' que haga su coro Andaba yo solo, y mide a mi compadre que fuéramos velorios Y mide a mi compadre que fuéramos velorios Contestó su mujer ¿Usted cree que está solo? Y sigue repitiendo No te vayas Te dije que no te vayas Jari, tú no me conoces Si te vas, me voy contigo Pa' que eres un solo Pa' que eres un solo Porque María es mío No puede salir solo Porque María es mío No puede salir solo No puede salir solo No puede salir solo No puede salir solo Que sean viejos señorita Yo no tengo distinción Pero que no tengan canas Que me dañe el tijero Pero que no tengan canas Que me dañe el tijero Barbero, cuéntame el moño Barbero, cuéntame el moño Barbero, cuéntame el moño Barbero, cuéntame el moño Todas las mujeres gordas La monto en mi silloncito Todas las mujeres gordas La monto en mi silloncito Todas las mujeres gordas La monto en mi silloncito Y le digo Date quieta Pa' arreglarte el pajoncito Y le digo Date quieta Pa' darte el cotercito Barbero, cuéntame el moño Antes de empezar el corte Yo le mojo los cabellos Antes de empezar el corte Yo le mojo los cabellos Para que se vaya suave La tijera que yo tengo Para que se meta suave La tijera que yo tengo Barbero, cuéntame el moño Barbero, cuéntame el moño Barbero, cuéntame el moño Barbero, cuéntame el moño Barbero cuéntame el moño Todas las mujeres flacas yo las monto en mi sillón Y le digo trate quieta para pelarte el moño Y le digo trate quieta para arreglarte el moño Barbero cuéntame el moño Barbero cuéntame el moño Barbero cuéntame el moño Barbero cuéntame el moño Luis Varga de nuevo cortando pelo Ahora me voy a hacer famoso con los pelos Hay Evangelita Gutiérrez y el ballet Oye Fátima Traerme a Juan Luis de Puerto Rico para pelarlo también El hijo mío Hay Carlos Aquino El embajador Adagio de mi país Oye que swing Barco grande Ande o no ande hombre Y yo soy grande Y por la plata baila el mono Ahora quiero referirme a las cosas de la vida Ahora quiero referirme a las cosas de la vida Y a las complicaciones enfrentamos cada día Y a las complicaciones enfrentamos cada día Complicaciones Damos cada día complicaciones Si fuera como uno piensa los asuntos de la vida Pues las cosas no salieran, todas las mil maravillas Pues las cosas no salieran, todas las mil maravillas Las mil maravillas, las cosas no salieran A las mil maravillas, las cosas no salieran A las mil maravillas, las cosas no salieran Dice un adagio, cría cuervos y te sacarán los ojos ¡Aa, que camillo! Todavía los tíos míos dicen, cuando el río suena es porque agua trae Así dice Aníbal Así dice un viejo adagio, de lo que decía mi abuela Así dice un viejo adagio, de lo que decía mi abuela Una cosa piensa el burro y otra el que la pareja Tú lo vas aparejando y él pensando en una patada El burro pensando, tú lo vas aparejando El burro pensando, tú lo estás aparejando Hermano no sufra tanto, ni te atormente la vida Tan mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Nunca es tarde si la dicha es buena Te voy a hacer llorar como mujer, lo que no supiste defender como hombre A que respete Nunca quiera tapar el sol con un dedo Porque el que mucho abarca, poco aprieta Así dice Juan Valdés, mi padre No quise vivir la vida, ni hacer lo que yo quiero No quise vivir la vida, ni hacer lo que yo quiero Si me llevo de consejo, seguro muero de viejo Si me llevo de consejo, seguro muero de viejo Seguro muero de viejo Si me llevo de consejo Seguro muero de viejo Me llevo de consejo Esto va dedicado Para King Kong Porque el que nació pa' monos Del cielo le caen las ramas Y recuerda muchacho Que el que nació pa' ser feo No le valen cirugía Ah bueno Y otra cosa El que quiere moño bonito Aguanta jalones Señoras y señores Son tantos refranes Son tantos adantes Que lo último que voy a decirle es Que cada quien que se arranque Con sus propios sueños Porque aquí El que tiene más saliva Traga más hojadras He dicho Señores Cuidado Que por ahí viene un animal acabando Con las mujeres Y con los hombres también Cuidado 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 Una muchacha salió Salió oscuro de su casa Y vio un animal tan raro Que por poquito la mata Era un animal tan raro Que esa muchacha vio Y sin poder evitarlo La chica se desmachó Y cuando ella despertó La gente le preguntaba Que cómo era el animal Y ella le contestaba Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Sorprendido me quedé Allá afuera dando mente También pude comprobar Que le faltaban los dientes Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal A todas las jovencitas Yo les voy a aconsejar Que tengan mucho cuidado Con el bendito animal Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Era un animal tan raro Que le aseguro de veras No le vi ninguna pata No le vi ninguna pata Tampoco tenía oreja Cómo era el animal 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 Sorprendido me quedé Allá afuera dando mente También pude comprobar Que le faltaban los dientes Cómo era el animal 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 A todas las jovencitas Yo les voy a aconsejar Que tengan mucho cuidado Con el bendito animal Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Pregúselo en Venezuela Cómo era el animal Pregúselo en Puerto Rico Cómo era el animal Pregúselo allá en Colombia Cómo era el animal Pregúselo en Nueva York Cómo era el animal Pregúselo en Santo Domingo Cómo era el animal Pregúselo allá en Colombia Cómo era el animal Cómo era el animal Cómo era el animal Como eres el animal, como eres el animal Un día por la mañana, salía yo de una fiesta Un día por la mañana, salía yo de una fiesta Como yo no tenía sueño, me tiré a dar una vuelta Como yo no tenía sueño, me tiré a dar una vuelta En la calle Las Carreras de la ciudad de Santiago En la calle Las Carreras de la ciudad de Santiago Mi amiga Dalgisa y yo, ahí fue que fracasamos Mi amiga Dalgisa y yo, ahí fue que fracasamos Y su hermanita también Estoy vivo Yo no me lo creo Yo no le llamo fracaso, porque eso a mí me enseñó Yo no le llamo fracaso, porque eso a mí me enseñó Al descubrir los amigos, también lo que no lo son Al descubrir los amigos, también lo que no lo son Julio y Pedrito Producción Estaban preocupados Un minuto de silencio, los DJ todos pedían Un minuto de silencio, los DJ todos pedían Para informarle a la gente que ya había perdido la vida Para informarle a la gente que ya había perdido la vida El DJ Barbuena y Cabeza informaron de esta forma Damas y caballeros, nos llega la información desde República Dominicana Que Luis Vargas, artista del mercado nuestro Acaba de perder la vida en un lamentable accidente automobilístico Un minuto de silencio en su nombre Capillán era el doctor que tenía de cabecera Capillán era el doctor que tenía de cabecera Que decía la enfermera, no dejemos que se muera Al rato llegó mi madre, que no le salía ni el habla Al rato llegó mi madre, que no le salía ni el habla Si mi hijo se me muere, yo no sé ni lo que hay Si mi hijo se me muere, yo no sé ni lo que hay Señoras y señores Como dice un viejo dicho No hay mal que por bien no venga Esto me ha enseñado muchas cosas Entre ellas A saber que soy querido por millones de personas Y aprender que hay amigos verdaderos y amigos falsos Aprendí también que lo único que tengo es la vida Que las cosas materiales no cuentan Porque el dinero solo compra lo barato Y que no debo dormir mucho porque no vine a esta tierra a tener los ojos cerrados Porque por poco lo cierro y así se iban a quedar para siempre Por eso ahora casi no duermo Gracias señor por devolverme la vida Y que siga la fiesta Y que siga la fiesta Y que siga la fiesta Y si lo güira El peje solo decía Pobre Luis Ambiori se llamaba a la greña Todos los niños Natanael Mi compinche Y que siga la fiesta 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 Yo tengo un muñeco, muy grande y gordito Cuando ves mujeres, él hace solito Pero que muñeco, no es bruto ni bobo Que con las mujeres le gustan los retos Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza El Trudy me lo sacude, Lala me lo agarra Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Se cayó, se murió, se alocó, se barató Paz, se volvió un disparate ¡Gracias! 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 Yo tengo un muñeco, muy grande y gordito Cuando ves mujeres, él hace solito Pero que muñeco, no es bruto ni bobo Que con las mujeres le gustan los retos Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza El Trudy me lo sacude, Lala me lo agarra Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Se alocó, se desmayó, se cansó, se murió Paz, se volvió un disparate otra vez Y eso que mi muñeco no habla ¡Gracias! 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 Yo conseguí una mujer que es muy buena de verdad Y cuando ella está conmigo, todo me lo quiere dar Y cuando ella está conmigo, todo me lo quiere dar Yo conseguí una mujer que es muy buena de verdad Y cuando ella está conmigo, todo me lo quiere dar De tanto que ella me quiere, ella no encuentra que hacer Y cuando ella está conmigo, solo ella me dice así Ay papi sí, 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 ay papi sí Ay papi sí, tú sabes que yo te quiero Luis Parga sigue Dominando, dominando Gonzalo Giovanni, allá en Santiago De tanto decirme papi, se me pegó la costumbre Y cuando ella está conmigo, también yo le digo así Ay mami sí, 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 tú sabes que yo te quiero Ay José Luis, dile que te diga papi como ella me dice a mí Ahí va el chino montao Ay papi sí, ay mami 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 sí, ay Tú sabes que yo te quiero Luis Varga en persona Picochito Eso va para el dueño del swing Manny López Tú eres que lo dudes Daniel Peña Mi compadre Cariño Ahora soy yo el sufrido Santo Domingo Porque tengo que huir de ti Marchándome a otro país Si en tus olos yo nací Santo Domingo No me avergüenzo de ti Aunque lejos yo me fui La culpa no tienes tú Al contrario tierra viva El orgullo me levanta Si supieras como lloro Al saber que ricos somos Y no puedo estar allá Disfrutando de tus playas Tus ríos y tus cañadas Y escuchar por las mañanas La marchanta cuando pasa Anunciando su verdura Marchando, marchando, marchando Y la guagua anunciadora Que no me deja dormir Pero me gusta Soy la rica lo dieron A usted también señorita En esta movida dichadora Les ofrecero La pastilla de macura Soda bien Soda bien Malos olores a los pies El camino de orina Y solamente le cuesta Veintis Con su engano Que lindo Antonio el genio Que sonido Santo Domingo Quiero que sepas Que aquí estamos trabajando Guardando lo que ganamos Para ver si nos mudamos En este año que entra Vuelve otra vez Luis Vargas en persona Cantando por el mundo Como extraño el monumento Ahora el boulevard El moro de Montecristo Y el teleférico Y es la mía Diariamente tú recibes Gente de todas las clases De todos los continentes Ay mamá me cortaron A la hija de Marola Le dieron unas lletas A la hija de Marola Le dieron unas lletas La llevando ni un doctor Para que se la cosiera La llevando ni un doctor Para que se la cosiera No, no es doctor Viola herida Contesto de esta manera No, no es doctor Viola herida Contesto de esta manera Contesto de esta manera Pero que herida tan grande La llevando ni una doña Que se monta en ganeiza La llevando ni una doña Que se monta en ganeiza Cuando ella miró la herida Se murió de la risa Cuando ella miró la herida Se murió de la risa Y solo le contestó Sáquela de aquí Que no puedo ver sangre La llevando ni un buco A Juana Menga y Haití La llevando ni un buco A Juana Menga y Haití Cuando el buco Vio la herida Nada le pudo decir Cuando el buco Vio la herida Nada le pudo decir Y solo me contestó Juana Dominicana En esta corta honda La llevan a Montecristi Donde era doctor Azuero La llevan a Montecristi Donde era doctor Azuero Llamaron al doctor Cunga También al doctor Aquino Llamaron al doctor Cunga También al doctor Aquino Y con él le contestó Llévensela pa' Santiago Que esa no la cura Ni el diablo Ajá Luis Vargas otra vez Arrasando compadre Gózalo, Eli Allí en mago Mar Verde Ay Dios En el Ibito Oye Pilo Y Luis Bonilla Esto se baila jalaíto Como si te fuera Mamando algo Ay, ay, mamá Ay, ay Ay, mamá Ay, ay, ay Ay, mamá Ay Ay, señor A mí me da una pena Verlo así ¿Pero por qué? Porque yo veo que usted no tiene hueso Que yo veo que usted tiene todos los huesos desbaratados Ay, no le demente a eso Que el hueso que a mí me interesa Yo lo tengo bueno Bueno, allá usted con sus cosas Yo tengo un amigo que mucho lo quiero Yo tengo un amigo que mucho lo quiero Dicen las mujeres Dicen las mujeres Que hombre tan feo Dicen las mujeres Que hombre tan feo No importa que yo sea feo Lo único que yo quiero que ustedes sepan es que a mí me queda Un hueso en el medio Y un hueso en la frente Un hueso en el medio Y un hueso en la frente Un hueso como ese Asusta a la gente Un hueso como ese Asusta a la gente ¡Woo! ¡Luis Vargas de nuevo! Yo tengo otro amigo Sufrió un accidente Yo tengo otro amigo Sufrió un accidente Se partió los dientes Y la pierna izquierda Se partió los dientes Y la pierna izquierda Dicen las mujeres Ay, Dios mío, qué pena Dicen las mujeres Ay, Dios mío, qué pena Y dice este jala Que no importa Que él no tenga dientes Y que le falte la pierna izquierda Porque todavía a él le queda Un hueso en el medio Y un hueso en la frente Un hueso en el medio Y un hueso en la frente Un hueso como ese Asusta a la gente Un hueso como ese Asusta a la gente ¡Woo! Y soy yo Y dice Franklin Estevez Y a él, qué hermueso Y a él, qué hermueso Tengo dos amigos Allí en Nueva York Tengo dos amigos Allí en Nueva York Hay uno que tuerto Y el otro que ciego Hay uno que tuerto Y el otro que ciego Y dicen las mujeres Ay, qué pena tengo Dicen las mujeres Ay, qué pena tengo Dicen las mujeres Ay, qué pena tengo No, no tengan pena Porque aunque a nosotros Nos falten las niñas De los ojos Aún nos queda Un hueso en el medio Y un hueso en la frente Un hueso en el medio Y un hueso en la frente Un hueso como ese Asusta a la gente Un hueso como ese Asusta a la gente Luisito Niño lindo de papi Otro Ahora señores le vengo a tocar El baile sabroso que se va a pegar Ahora señores le vengo a tocar El baile sabroso que se va a pegar Si usted se lo aprende le va a gustar Porque este será el más popular Si usted se lo aprende le va a gustar Porque este será el más popular Quiero ver mi gente que quiera bailar Y que se contagien cada vez más Quiero ver mi gente que quiera bailar Y que se contagien cada vez más El ritmo sabroso que se va a pegar El baile a la rana le vamos a llamar El ritmo sabroso que se va a pegar El baile a la rana le vamos a llamar ¡Ahí voy! Sin precedente Luis Farga Yo soy así Viene mucha gente que quieren bailar Viene mucha gente que quieren bailar El baile a la rana lo van a brincar El baile a la rana lo van a brincar Ya se contagiaron, esa es la verdad Ya se contagiaron, esa es la verdad Y no es mentira Ok Quiero ver a mi gente bailando contenta ¿Sí? Que no sabes bailar Métete a la pista que te voy a enseñar Quiero ver todos los hombres con la mano en la cintura Y las mujeres con la mano en la rodilla Viste vuelta Voltea este muchacho ¿sabes qué? Ahí Ahí, ahí, ahí Brinqueito, brinqueito Así Brinqueito, brinqueito Así Brinqueito, brinqueito, brinqueito Así Brinqueito, brinqueito Así Así Así, así, así Mira cuanta gente vinieron al can, mira cuanta gente vinieron al can Ya se contagiaron, esa es la verdad, ya se contagiaron, esa es la verdad El baile en la rana, que pega o están, el baile en la rana, que pega o están Cabe todo el mundo, vengan a gozar, cabe todo el mundo, vengan a gozar Te dicen coquín, hay un puerto rico y también lo bailan, brinquito a brinquito Y también lo bailan, brinquito a brinquito Ok, no se me canse nadie señores, porque ahora viene lo bueno Ahora vamos a poner a bailar todos los profesionales de nuestro país y el mundo Dice así, vienen los disyokis, brinquito, brinquito Y los locutores, brinquito, brinquito Y las enfermeras, brinquito, brinquito También los doctores, brinquito, brinquito También los choferes, brinquito, brinquito Y vienen los pintores, brinquito, brinquito Y los ingenieros, brinquito, brinquito Y hasta agricultores, agrónomos, periodistas Y hasta la síndico de Manzanillo Ok, esto se puso bueno Porque ahora hasta los comediantes van a bailar brinquito Aquí tengo a la tata conmigo Que dice que no va a bailar brinquito Yo sé bailar porque yo soy la tata Y yo no me engaño a nadie Y presto uno para ocho Arranquenme brinquito Espérate que falta otro Ahora viene el brujo Y también viene Joe Washington Que lo van a bailar pegado Digo brincao Yo no sé bailar Luis Paca Pero si me equivoca yo me lo dice Y si no se equivoca está bien Y ya que no, y ya que no Eh, brujuela soy yo O asito También quiero bailar de brinquito ¿Entiendes? Espérate que esto no se acaba todavía Ahora viene ese gran sociólogo Y o matólogo O tarringólogo Bolivita Adelante Bolivita Pero como es posible Luis Que tú me pongas La baila de brinquito Eso no se puede Abusador Pero dale pañal Ok, damas y caballero Esto se está terminando Pero todavía falta uno En representación del Cibao Tiene Margaro Dale pañal Margaro A bailar Luis, pero si el gallito bailó También Margaro En nombre del Cibao Va a bailar y brincaito Y dale pañal Un briquito, un briquito así Un briquito, un briquito así Un briquito, un briquito así Un briquito así Sí, 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 está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro, esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro. Luis Vargas, y ahora me dejaron goceando como un puerco. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro, esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro. Como buen dominicano que le gusta trabajar, goceando con mi guitarra, va a ganar mi chelito, ahora se me ve de lejos, el brillito es mi horario. Y mucha gente pillosa, ladrones. Y ahora hay gente que me mira con los ojos estéricados, y hasta me ofenden diciendo que fácil me lo he ganado. Eso solamente lo dicen los ladrones. Lo que ya va del año, esa gente que me mira con los ojos estéricados, que piensan que de lo mío hay que darle la mitad. Cuando no es un robo es una demanda. Van tres robos que me hacen, tres demandas y algo más, al pasito que me llevan ya me dejaron sin nada. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro. Arranquen los bloques de la casa y llévenselo también. Es que son buenos los cuartos sin sudarlo, eh. Solo me quedan los bloques de la casita que hice cuando una vez estaba en buena. Trampito el carro viejo que no vi hace muchos años. Y la policía dice que tiene la mano más rara. Ay ladrones por favor, déjenme vivir tranquilo. No vaya a ser que también al ladrón me metan yo. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está adentro. Aunque está bueno meterse al ladrón también y hacerle la competencia. Y si usted agarra a un ladrón y va a poner una querella, le dicen. ¿Dónde está el cuerpo de feliz? Ahí entonces. ¿Usted sabe lo duro que agarrar a un ladrón? Coja código ahí. En lo que ya va de daño, la gente que me mira con los ojos atravesados. De mi saque de lo mío, hay que darle la mitad. Patres robos que me hacen, tres demandas y algo más. Al pasito que me lleva, me van a dejar sin nada. Solo me quedan los blogs de la casita que hice. Cuando una vez me vi en buena, un trapito en carro viejo que confía hace muchos años. Ay ladrones por favor, déjenme vivir tranquilo. No vaya a ser que también al ladrón me metan yo. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está de todo. Esto está malo, esto está raro, esto está duro, esto está de todo. ¿Con qué le gusta eso, compadre? Lo sabía, lo sabía Esa tierra que se resuelve ¿Suena Santana? Ah, pero es Henry, el Gerson Y Max, diseñando Para todos, de cuello blanco Y ladrones rasteros El que hierro mata, hierro duerme De nuevo, en mi horario ya Oigan ladrones Lo que hicieron en Santiago Les pesará Y el código los salva Da inocente niña Y lo más triste Por un celular Merengue línea, viejo Pepa ¡Hora de salir! ¡Hora de salir! Hay gente famosa, por allá en la línea hay gente famosa Donde nací yo, tierra muy hermosa Donde nací yo, tierra muy hermosa Tierra muy hermosa, donde nací yo Allá en Palo Verde, allá en Palo Verde Nació Tony Peña, allá en Palo Verde Nació Tony Peña, su hermano Arturito Que son dos estrellas Su hermano Arturito, que son dos estrellas Que estrellas vivieran, compadre De la Ome Cabrera, de la Ome Cabrera Salió Fernandito, de la Ome Cabrera Salió Fernandito, que Dios me bendiga Ese muchachito, que Dios me bendiga Ese muchachito, para siempre Fernando Así cantaba Tati con Enrique Cristiano Arias Esa gente nunca morirá Con inmenso cariño para ese caballo Bartolo Alvarado Oh, 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 oh Allá en Hícome, mi bonito Pichardo Allá en Hícome, mi bonito Pichardo Que Dios le bendiga, su tremendo abrazo Que Dios le bendiga, su tremendo abrazo Su tremendo abrazo Que Dios le bendiga A mi amigo el jefe, todo le encantado A mi amigo el jefe, todo le encantado Pero un merenguito, no le habían grabado Este jambrieto es tu jefe Buena igreña Y ahora sigue la saeta El más grande en la guía Me lo dijo Memo, en la capital Con mi hembra y de, me voy a casar Con mi hembra y de, me voy a casar Me voy a casar, con mi hembra y de Seguro que sí, se casó Y allá en el poesito, la familia Díaz Allá en el poesito, la familia Díaz Que Dios le bendiga, esa maravilla Con Cheo Díaz, a la cabeza Y Papito, su hermano Como dice Papito Pascual A lo moderno Delicado Para Rafaelito Román Esa bestia Luis Vargas Porteando Mujeres Las mujeres debieran tener Un letrero en la espalda Que diga si son señorita Casado o divorciada Las mujeres debieran tener Un letrero en la espalda Que diga si son señorita Casado o divorciada Así se puede evitar Un tremendo problema Y dejar de enamorar A las mujeres ajenas Así se puede evitar Un tremendo problema Y dejar de enamorar A las mujeres ajenas Y yo me encuentro una rubia Le digo que se voltee Si me sale soltera Seguido me casaré Yo me encuentro una rubia Le digo que se voltee Y si me sale soltera Seguido me casaré Volteate 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 Será soltera Será casada Será una viuda O divorciada Será una viuda O divorciada Volteate 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 Será casada Señorita ¿Será soltera O masajista Será soltera O masajista Volteate 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 Que yo no quiero problemas Volteate 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 No quiero encontrarme un hijo Volteate 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 Déjeme ver el estreno Volteate 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 No voy a caer en gancho No Es que yo Enamoro Mujer ajena No me gusta eso No señor Eso es muy peligroso Ahí está sonando La guitarra Láser La americana Ahí sonó La americana Oiga amigo Cheo Díaz Dejece de bobería Y vámonos pa' la esquina Que quiero encontrar la mía Oiga amigo Cheo Díaz Dejece de bobería Y vámonos pa' la esquina Que quiero encontrar la mía Quiero un grupo de mujeres Que linda y sana se ven Vámonos a acercar a ella A decirle que se voltee Y un grupo de mujeres Que linda y sana se ven Vámonos a acercar a ella A decirle que se voltee Volteate 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 Será soltera Será casada Será una viuda O divorciada Será una viuda O divorciada Volteate 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 Será casada O señorita Será soltera O masajista Será casada O señorita Volteate 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 No quiero encontrarme un lío Volteate 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 Que yo no quiero problemas Volteate 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 Con las mujeres ajenas Oigan caballeros Póngale un letrero a su mujer Cuando salga a la calle Que diga Esta es mía Luis Vargas No me mire No me mire Quédese ahí Que ahora viene el can de la noche Para vacilar Todo el mundo que se ponga en acción Si parece Parece usted también a bailar No se quede ahí Que ahora es que empiece el merengue Bueno Ahora cuidado Cojanlo suave Desinteresadamente Yo quiero que ustedes bailen Este merenguito Así Pegao 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 Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Pegao 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 Que lo bailen pegado Pegao es mejor Que lo bailen pegado Que lo bailen pegado Pegao 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 Que lo bailen pegado, que lo bailen pegado Ahí, ajustadito, ahí Pegado, 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 pegado Que bien se ve bailando desinteresadamente un grupo de personas Compadre y comadre, pero sigan que ahí que ahora vamos a bailar sobao Que lo bailen sobao, que lo bailen sobao Sobao es mejor, que lo bailen sobao A confianza, suavecito Sobao, sobao Ahí va Roberto Almonte bailando sobao Ahí en Nueva York También va mi amigo Adolfo Y Gustavo Los muchachos de Teleparranda no se quedan Allí en Brooklyn Es con malicia que vengo Dijo Pablito Mi sonidista Así De cuchilla Hoy vengo a contarle Hoy vengo a contarle de mi Margarita Hoy vengo a contarle de mi Margarita Porque se levanta Muerta de la riz Por la cosquillita Por la cosquillita Por la cosquillita, por la cosquillita, por la cosquillita, por la cosquillita Esa es la cosita de Elby Castro, el de Washington Ella es muy coqueta, también muy arisca, ella es muy coqueta, también muy arisca Pero se violenta si no le hago la cosquillita, pero se violenta si no le hago la cosquillita Por la cosquillita, por la cosquillita, por la cosquillita, por esa cosita Ese es el merengue de mi amigo Víctor Allá en Maryland No, él no toca nada Ese virus está en el bajo Luisito, hijo mío No seas rapero Pero ayer se puso muda y la vi muy tristecita Y yo le puse las manos y se moría de la risa Pero ayer se puso muda y la vi muy tristecita Y yo le puse las manos y se moría de la risa Como el muñequito de Miami El de Kiarely Por eso es que le dicen la muda De cuchilla, mami Hay de que se suda Eso le gusta a mi amigo Siri Y a Freddy Allá en Long Island Nueva York Ese Tony, el de la roca Heraldo, el grande El folclor te necesita En esperanza En esperanza Compadre Lechón, no sea egoísta Compadre Lechón, no sea egoísta Dejele un poquito Dejele un poquito a José Colita Y a Chuchurete Mi compadre Mi compadre Por la cosquillita Por la cosquillita Por la cinturita Por esa cosita Por la cosquillita Por la cinturita Es que a ella le gusta Por la cosquille Por la cosquille